... Soy el magistrado del juzgado de los contenciosos administrativo número uno de Jaén. Hablo en nombre del decano, que hoy es telefónico y no puede estresarse en condiciones. Y estamos hoy reunidos todos los magistrados de Jaén, hablamos en nombre de los magistrados de los órganos unicersonales de Jaén. Estamos aquí reunidos, ejercitando el derecho de huelga que la Constitución, el artículo 28, reconoce a todos los ciudadanos. Y estamos protestando por las medidas que está adoptando el Gobierno de España, fundamentalmente por el ataque a la independencia del Poder Judicial. La inferencia que supone que el Poder Legislativo puede llegar a controlar todo lo que supone el funcionamiento del Poder Judicial. Y otras medidas accesorias que están adoptando con motivo de la crisis y que están vendiendo como si nosotros las recibiéramos bien. Todo lo contrario, hemos ido en varias ocasiones al ministro decir que los jueces y magistrados íbamos a recibir muy bien sus reformas y sus medidas. Y de ningún modo todas las asociaciones judiciales y de fiscales estaban reunidas, unidas en una comisión interasociativa que ha convocado esta huelga. Alguna de ellas se ha desmarcado en un determinado momento de esa comisión y no ha votado a favor de ejecutar este derecho. Porque no está de acuerdo con ciertos puntos, pero bueno, en definitiva, sí, todos los jueces lo estamos. En Jaén hoy no tenemos el dato exacto, pero sí podemos decir que alrededor del 90% de los magistrados, de los juzgados ni personales de Jaén Capital estamos de acuerdo. En la provincia no tenemos el dato, en el Tribunal Superior de Justicia al que se debe comunicar y ese dato tiene que ser a partir de las 12 de la mañana. Gracias. Gracias.